Los pingüinos y sus vidas extraordinarias. Bienvenidos al maravilloso mundo de los pingüinos. Estas criaturas llenas de encanto viven en algunas de las condiciones más extremas de nuestro planeta. Nosotros los conocemos por sus andares torpes y su apariencia adorable. Pero, ¿sabías que son unos nadadores excepcionales? Pueden alcanzar velocidades de hasta 22 kilómetros por hora bajo el agua. Los pingüinos son animales sociales que viven en grandes colonias llamadas roqueries. La convivencia y la cooperación son esenciales para su supervivencia en la dura y fría Antártida. Los pingüinos emperador, la especie más grande, son especialmente conocidos por su increíble viaje de apareamiento. El macho se queda a cuidar el huevo mientras la hembra va a alimentarse, a veces viajando miles de kilómetros. La vida de un pingüino no es fácil. Deben defenderse de los depredadores, encontrar suficiente comida y resistir el frío extremo. Pero tienen adaptaciones increíbles para sobrevivir a estos desafíos. Por ejemplo, su piel y plumas son impermeables y aislantes, ayudándoles a mantenerse calientes. Además, su forma aerodinámica les permite moverse rápidamente bajo el agua en busca de comida. Pero los pingüinos también enfrentan amenazas creadas por los humanos. El cambio climático y la pesca excesiva están poniendo en peligro a muchas especies de pingüinos. Por suerte, hay muchas organizaciones y personas trabajando para proteger a los pingüinos y su hábitat. Todos podemos contribuir a su conservación, desde reciclar hasta apoyar a las organizaciones de conservación. Para concluir, los pingüinos son criaturas asombrosas que nos enseñan sobre la resistencia y la adaptación. Deberíamos esforzarnos por conservar y proteger a estos verdaderos campeones de la Antártida.